La Pachamama La Pachamama Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telán Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran telán Muy buenos días, vecinos, vecinos, caceritas, caceritos de escuchas Estamos en su programa Minga por la Pachamama Y está aquí, ha llegado volando Eli, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos, amigas de la Minga por la Pachamama Aquí contentísima en esta fiesta con conciencia, Marce Y en esta fiesta con conciencia desde La Carolina estamos muy contentos Muy emocionados además, no como uno va aprendiendo Como uno va mirando estas otras formas en el que los jóvenes, las chicas, los chicos Son los principales protagonistas y nosotros pues nos dejamos llevar por toda su creatividad Por todas sus propuestas y su pensamiento Ajá, así que en este momento de crisis climática, en este momento de calentamiento global Estos jóvenes, estos chicos se organizan para hacer esta fiesta con conciencia Aunque no está en nuestras manos, vamos a ir viendo cómo, qué hacemos, ¿no? Así es pues Hacer lo que está en nuestras manos, poner nuestra parte Así es pues, poner nuestro granito de arena Y recuerden que nos pueden enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de WhatsApp O sus mensajes de Telegram A la línea Minguera 0982420922 Línea Minguera 0982420922 Estamos atentos, atentas con sus mensajes Y también recuerden que puede comunicarse en el Facebook a través de Corape Satelital O a través de la Minga por la Pachamama Y nuestros abrazos fraternos, nuestros saludos fraternos a todas las radios comunitarias Pues que están, que se han sumado, ¿no? A esta Minga Por supuesto a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Girfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que vamos a estar hoy escuchándoles a los jóvenes, a chicos y chicas También vamos a escuchar varios espacios también de aprendizaje Que andando entre los Andes nosotros estamos recorriendo por el país Y recorriendo varias provincias y varias comunidades y varios espacios Así es y recordarles amigos, amigas que justamente este acto del día de hoy está en el marco de la cumbre por el cambio climático a la COP26 Una respuesta desde las localidades a ese espacio donde las autoridades, los gobiernos se juntan para conversar acerca de qué hacer frente a esta crisis climática que vivimos Y ahí vemos los rótulos que también se plantea que es un fracaso más y que vamos a saber qué es lo que nos toca hacer a nosotros Por qué empezar a hablar, por qué conocer esta situación del cambio climático Así que si usted no sabe qué es esto del calentamiento global, del cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo Les invitamos a que abra la ventanita entre el campo y la ciudad y se quede con nosotros en esta minga por la Pachamama Así que bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Muchas gracias Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Hombro con hombro buscando la vida Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por Navacho Mamá Un gusto acompañarles el día de hoy y estamos después de este baile Justamente celebrando la vida aquí este día Y estamos con un amigo que vamos a conversar por qué estamos haciendo aquí Qué es lo que estamos haciendo aquí Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Daniel Villamar Daniel, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, jóvenes de distintas partes del país nos hemos convocado aquí en la ciudad de Quito Para levantar nuestra voz, estamos inconformes por la COP26 Esa cumbre internacional por el clima que nos ha dado puro discurso Pura promesa falsa Un presidente que se ha llenado la boca prometiendo la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos Generó expectativas Ahora dice que se va a demorar dos meses más en dar esa declaratoria Y para colmo está duplicando la frontera extractiva Duplicando la producción petrolera y duplicando la exportación minera ¿Y eso qué significa? Significa a la larga que vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero Sin solucionar la crisis climática Al contrario, agravándola Y por eso es que estamos aquí Buscando generar una fiesta de conciencia Que la gente se dé cuenta que estamos en emergencia Que tenemos que cambiar Y sobre todo que no solamente es necesario Sino que es posible y que tenemos que todos unirnos a exigir acción climática ya Acción climática ya Para las personas que no entienden qué es eso de la acción climática ¿Cómo les explicarías? Imagínense que usted tiene una chacrita Y mañana en el invierno viene una gran lluvia E inunda su cultivo Entonces va a perder todo ese cultivo O si es que le llega una gran helada, una sequía Su suelo se va a volver improductivo Entonces necesitamos actuar para poder retirar esos gases de efecto invernadero Es decir, toda esta quema de bosques Quema de combustibles fósiles, de gasolina Que se acumulan en la atmósfera y que alteran el clima Y que a la larga nos impactan como les había mencionado En nuestra producción agrícola Recordemos esta crisis que vivimos de la pandemia Fue el campo el que nos dio de comer El que nos dejó sobrevivir Aunque la economía se detuvo Y es en realidad esa reconexión la que estamos promoviendo La reconexión con la tierra La regeneración de los ecosistemas Que a la larga nos dan el agua Nos dan el aire Y nos dan el alimento que necesitamos Y tenemos que superar este consumismo ridículo en el que vivimos Que nos vivimos sobreendeudados Vivimos esclavizados Un sistema laboral que no nos paga bien Y para colmo nos aleja de la chacra Hay muchas personas que han migrado del campo a la ciudad Por eso mismo Y es hora de cambiar la dinámica De reconectarnos con la tierra De recuperar la relación con el campo Y lo más importante Conservar la naturaleza Lo poco de naturaleza que aún nos queda Y prevenir cualquier daño que pueda suceder a futuro Entonces, en esta emergencia climática En este momento así como de susto de la humanidad Este momento es su última oportunidad He oído que dicen ahora con esto de la COP26 La última oportunidad de los países De los países para poder un poco Mantenernos en esta temperatura Que es en la que podemos vivir ¿Cuál sería tu mensaje en este momento clave decisivo Para la humanidad? Para todas las personas que nos están escuchando En el campo, en la ciudad Bueno, mi mensaje es que los expertos ya nos advirtieron Que ya estamos en 1.3 grados de calentamiento global Y se proyecta que vamos a calentar 3 grados Uno diría, qué rico, voy a estar más calentito No, en realidad vienen tormentas más fuertes Sequías más fuertes Vamos a pasarla muy mal nosotros Y sobre todo los que tienen menos recursos La vamos a pasar peor Por eso es que tenemos que actuar ya de manera urgente Estamos 20 años tarde Tenemos que actuar el día de hoy Y no hay tiempo para decir Permisito, voy a explotar un poquito más Los siguientes 5 años Los siguientes 10 años Tenemos que cambiar ya nuestros hábitos De producción y de consumo Tenemos que regenerar nuestra yacta Promover la agroecología Promover el comercio justo con quienes cultivan la tierra Y sobre todo proteger la naturaleza Aquí estamos con la iniciativa de Quito Sin Minería Los compañeros del Chocó Andino Aquí en Quito están resistiendo la explotación minera El Chocó Andino es uno de los territorios más biodiversos Luego del Yasuní Imagínese Y el país está buscando promover la explotación minera De hecho, el Estado está permitiendo que las mineras Entren a explotar, a destruir la naturaleza en este momento Por eso es que estamos aquí también con los compañeros del Chocó Andino Diciendo que queremos un Aquito sin minería Queremos un Ecuador sin minería Y queremos un Ecuador que proteja su biodiversidad Que es nuestra verdadera riqueza Muchísimas gracias Tal vez algún lugar en donde puedan los amigos y amigas Que estén interesados en participar En sumarse a estas acciones Que puedan acudir, conocer, ver Claro, pueden seguirnos en redes sociales Como Quito Sin Minería Ahí estamos haciendo todas las convocatorias En resistencia contra la minería Muchas gracias, Daniel Un gusto Hoy día ha sido un día de una jornada de caminata Una jornada de encontrarse con gentes que tienen algunas ideas en común Y vamos a seguir conversando sobre lo que fue esta marcha Cómo así, cómo se, cómo, por qué, de dónde Viene toda esta iniciativa de salir a las calles A expresar unas ideas, unas formas de pensar Unas formas de vida Y estamos con una amiga que vamos a conocerle Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shadi Heredio Shadi, cuéntame ¿Cómo fue que se organizaron? ¿Cómo se armó este espacio de movilización? ¿Y por qué? Bueno, nosotros formamos parte de una agrupación Que se llama Extinction Rebellion O Rebellion o Extinción Ecuador Que es justamente un grupo de personas O más bien un conglomerado de gente alrededor del mundo Que estamos preocupados por la crisis climática que se nos viene Y sobre todo al vivir en Ecuador Estamos muy preocupados porque somos Un país vulnerable frente a las consecuencias De la crisis climática que están causando Los países del norte global Y es un movimiento que hemos Estamos desde el 2018 en Ecuador Es una, hemos hecho eventos anteriores Pero esta es una de las primeras que hacemos Una marcha en combinación Con la gente de Quito Sin Minería De las agrupaciones del norte del Choco Andino Para protestar Porque estamos viendo que existe esta conferencia La COP26 Los países reunidos para tratar la crisis climática Pero verdaderamente sus palabras son palabras vacías Estamos haciendo esto con alegría Estamos haciendo esto con mucho color Para saber de qué forma hay que protestar Porque muchas cosas dicen No, es que esas no son las formas Entonces, ¿cuáles son? Si es que no nos hacen caso con esta protesta pacífica Entonces, ¿qué hacemos? Esas son las cosas que nosotros queremos contrastar Porque muchas veces la gente lo que piensa Que es una protesta es solamente violencia Es solamente gente inconforme Y claro que estamos inconformes Por supuesto que sí Nos están matando El planeta se muere en la cara de la gente Como dice la consigna Y somos indiferentes ante eso Y queremos llamar la atención De todas las formas posibles Y eso es justamente haciendo este tipo de eventos Oye, tú dices esta cosa de Viste que es una crisis climática Causada por los países ricos Si es causada por ellos nosotros acá ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué protestar aquí? Nosotros también tenemos responsabilidad No podemos desligarnos de eso Porque finalmente como país Por ejemplo, Ecuador Es uno de los países más densamente poblados De toda Latinoamérica Y eso también es un problema Porque más personas También tenemos más necesidades que cubrir La gente tiene que vivir dignamente Y estamos totalmente de acuerdo con eso Se deben respetar los derechos Y uno de los más importantes Es el derecho a vivir en un ambiente sano Y por lo tanto Nosotros también estamos velando por eso Por la gente que vive aquí en la ciudad Pero principalmente por los defensores Que están en territorio Por la gente que está allá en el noroccidente Por la gente que está defendiendo su territorio En la selva, en el oriente, en la costa Todos ellos son la gente que está en primera línea Y nosotros sí somos responsables también De la destrucción de nuestro entorno De la contaminación de los ríos Así sea poquito, pero es O sea, ustedes saben que Así sea un vaso de agua Así sea una botella que estamos tirando Que sea simplemente nuestro consumo innecesario De energía Todo aporta a esta crisis climática Y no es solamente porque los países del norte Sean más responsables que nosotros Nosotros no hacemos nada Tenemos también que nosotros dar ese ejemplo Oye, y también decías Esto que me llamó la atención Palabras vacías Esto, ¿cómo entender esto de palabras vacías? No sé, ¿qué tiene que ver con...? No sé cómo entender esto de palabras vacías Que son las gentes que están en la COP26 Nuestros gobernantes, la gente que toma decisiones Después de esta cumbre para ti son palabras vacías ¿Qué quiere decir? Así es, hemos necesitado ya 26 reuniones Que no nos han llevado absolutamente nada El modelo de crecimiento ilimitado Es toda una mentira, una farsa que se nos dice Y que nos dicen que eso es del desarrollo El desarrollo no es crecimiento ilimitado En un planeta con recursos limitados Y eso es lo que tenemos que entender Palabras vacías Nos referimos a que quieren seguir destruyendo Y quieren seguir creciendo de manera ilimitada Sin entender que nuestro planeta es finito Y esas son las palabras vacías a las que nos referimos Si es que los países del norte Los países industrializados No quieren entender la gravedad de la crisis Nosotros igual somos los que vamos a sufrir Aunque la crisis climática nos afecta a todos Por supuesto que hay zonas más vulnerables Países más vulnerables Que no tenemos ni los recursos ni la tecnología Que nos han negado por mucho tiempo Para resistir esta crisis Así que somos nosotros los que vamos a sufrir más Aunque ellos sean los que lo provocaron Aunque ellos sean los que están causando Esta crisis climática de forma más grave Obviamente en cuestiones de industria Son los países del norte Los países del sur aportamos a la crisis climática Con la deforestación ¿Y para qué es la deforestación? Para poner pastizales para ganado ¿Para qué? Para que esa carne de animales Se lleve por ejemplo a los países del norte Se deforesta para llevar madera Se deforesta para llevar materia prima A los países del norte para su industria Es decir, todos colaboramos en esta crisis climática Oye, y dices que el desarrollo Entonces este crecimiento económico No puede ser infinito, ¿no? Y veo también el símbolo que utilizan Es un reloj de arena, ¿no? Además es como que hay una cuenta regresiva Que está ahí una cuenta Como cuando contamos Que se va a acabar el año Cinco, cuatro, tres, dos ¿Por qué ese símbolo en realidad? Porque realmente ya no tenemos tiempo Y como ha dicho la activista Greta Thunberg No queremos que la gente Simplemente escuche estas palabras y se vaya Queremos que se asusten Queremos que la gente piense Que ya el planeta está en llamas Como si nuestra casa se estuviera quemando Porque ya está pasando Los efectos de la crisis climática Ya se sienten en muchos países Hay países que se están inundando Por el aumento del nivel del mar Hay países en donde ya no tienen agua Hay países en donde la sequía Está arrasando con todo Hay refugiados climáticos Y si es que nosotros también Queremos que evitar esta situación Tenemos que actuar ahora Y eso es lo que les estamos exigiendo A los políticos Actuar ahora El tiempo ya se acabó O sea, ya no tenemos más tiempo Probablemente los tiempos climáticos Los tiempos geológicos son más largos De lo que nosotros esperamos Pero hemos acelerado tanto La crisis climática Que ya nos quedamos sin tiempo Y eso es lo que nosotros exigimos Acción ya Acción ya para la crisis climática Que está acabando nuestro planeta Este calentamiento global Que nos está un poco No un poco, sino mucho en realidad Aunque no lo sentimos Aunque parece que todo está bien Pero está ahí presente Y esta voz De decirles a las personas De esta jornada de hoy ¿Cómo has sentido que ha funcionado? ¿Cómo sientes que ves Que la gente les llama la atención? ¿No les llama la atención? ¿Cómo ves? Yo creo que sí les llama la atención Obviamente necesitamos muchísimo más apoyo Y les invitamos Por supuesto a todas las personas A sumarse a estos eventos Porque necesitamos que la gente Se concentre Y que entienda Que esto es por todos nosotros Es por la vida Que estamos luchando acá No es solamente Por una cosa específica Por un capricho Por los ecologistas infantiles Realmente estamos luchando Por la vida de todos y todas Aquí en este planeta único Realmente no existe otro planeta En donde podamos vivir Por más que la ciencia La tecnología se esfuerce En buscar agua en otro planeta ¿Para qué buscamos en otro planeta? Si aquí tenemos agua Y la estamos contaminando Entonces esas son las cosas Que a nosotros nos parecen Totalmente inapropiadas Se gastan billones de dólares En buscar agua en otros planetas Cuando la tenemos aquí a disposición Y la estamos acabando Queremos destruir con minería Todo el agua que nos viene a Caquito ¿Y después qué vamos a hacer? La gente, o sea los niños por ejemplo No tienen esta conciencia ¿De dónde viene el agua? De la llave Pero no, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de la naturaleza Y de una naturaleza De un ecosistema sano Si no tenemos agua Pues simplemente no tenemos vida Y para esas personas Que están pensando Chuta, esto está pasando ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrarme con ustedes? ¿Con quién me junto? Tal vez algún lugar Unas redes sociales Algún espacio para juntarse ¿Cómo se puede hacer? Por supuesto Nosotros les invitamos A todas las personas Que quieran sumarse a nuestro equipo Todos aquí somos voluntarios Estamos dando nuestro tiempo Con todo nuestro cariño Realmente para que la gente Se entere de esta emergencia climática Y pueden encontrarnos en redes sociales Como Extinction Rebellion Ecuador XR Ecuador En Facebook, en Instagram, en Twitter Para que nos contacten Pueden unirse a nosotros Para organizar Para proponer Para salir Para exigir Y sobre todo Para cuidar De este planeta Muchísimas gracias Gracias Y ahora seguimos Con más Minga Por la Pachamama Y seguimos En esta Minga Por la Pachamama Hoy día Aquí en el Parque De la Carolina En Quito Acompañando esta marcha Que ha habido En este día Domingo Así que Vamos a seguir conociendo ¿Qué más? ¿Cuáles son las motivaciones Para hacer este Este espacio de protesta? Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Vivi Jaramillo Soy la coordinadora De Extinction Rebellion Ecuador Vivi Cuéntame ¿Qué les motivó A ustedes a organizar Este Esta marcha Del día de hoy? Bueno, específicamente Nos motivó Bueno, dos cosas La primera Es que ahorita Está sucediendo La COP26 En Escocia En Glasgow Donde nos están reuniendo Los países Para tratar de decidir El futuro De nuestro De nuestro mundo De nuestra tierra Por el tema Del cambio climático Eso es un tema Porque estamos aquí Pero más allá de eso Nosotros realmente Queríamos hacer Algún tipo de protesta Un poco distinta Algo que tenía Un poco más de alegría Y no solo enojo El enojo es muy importante Y muy válido Pero también tenemos Que divertirnos También tenemos que hacer Algo que ayude A regenerar Nosotros mismos Porque no es solo La tierra que se tiene Que regenerar Sino nuestros corazones También Ya Entonces Está pasando Esto que En Glasgow Y en realidad Es Esto de vivir En este mundo Que es como global Antes estábamos Como que vivíamos Mucho Relacionados Primero en nuestra localidad Pero luego Nuestro Nuestro sistema nacional Y desde unos años Atrás Estamos pensando En esta cosa De la globalización ¿Cómo entender Estos problemas Globales Que nos afectan A nosotros En las localidades? Qué buena pregunta Sí Los problemas Globales Realmente Creo que primero Hay que entenderlos Tal vez en un contexto Histórico De cómo se fueron dando De cómo se dieron Relaciones En este caso Lo que creo que más Nos afecta hasta hoy en día Siguen siendo Las relaciones coloniales Con los países del norte Creo que hay que entender Que los países del norte Tienen Una gran influencia En cómo se dan Todos estos Problemas Que tú me dices De nivel global Que realmente Tienen mucha influencia En cómo se puede dar La solución O puede seguir Agravándose el problema De temas de cambio climático Entonces Hay que entenderlos Un poco en ese ámbito Para saber que no es Solo que fallan Nuestro gobierno Sino es que es un problema Que fallan Otros gobiernos Que los otros gobiernos De países como Estados Unidos China Inglaterra Francia Canadá Que también tienen Esos países Que realmente Poner más de su parte De un país Altamente vulnerable Al cambio climático Como Ecuador O sea que en realidad También es un tema Más Ahorita que dices Eso Es un tema Como un problemita Que estamos teniendo Los seres humanos La humanidad Un problemita Que tiene que ver Con este tema Del calentamiento global Porque somos los directamente Responsables de que ese Calentamiento global Suceda No pase ¿Cómo entender Esa responsabilidad Como más personal Frente al cambio Climático Y cómo Y qué hacer Para poder hacerse cargo De esa responsabilidad? Creo que lo primero Que puede hacer una persona Es realmente Informarse de todas las cosas En las que usan dinero En las que compran En las que tienen la decisión En qué voy a gastar mi dinero Qué tipo de comida voy a comprar Qué tipo de ropa voy a comprar Qué tipo de viajes voy a hacer Y realmente Investigar un poco Qué es lo mejor Para el planeta En términos de En qué gasto mi plato Si es comer carne Todos los días Probablemente estamos Haciendo un daño Al planeta Por ejemplo Si es hacer viajes A Miami Cada mes También Hay que pensar un poco Estas cosas Informarnos sobre exactamente Qué es lo que estamos gastando Porque muchas veces Pensamos que lo que estamos gastando Es algo Que no tiene ningún tipo de daño Pero realmente Muchas veces Puede tener Consecuencias bien graves Ajá Para el cambio climático Y entonces ¿Cuál sería como la recomendación Al momento de hacer esas decisiones? ¿Cómo por ejemplo Elegir un viaje Si vas a hacer un viaje? ¿Qué es lo que sería Ecológicamente responsable En este momento De cambio climático? Creo que responsable Ahorita Sería Quedarse Lo más cerca A tu hogar posible Por ejemplo Yo conozco Extranjeros Que vienen Y me cuentan De todas las maravillas Que conocen de Ecuador Y me quedo con la boca abierta Porque yo no los conozco Pero estoy tratando De irme a otros países Gastando más En dinero En En La gasolina Del avión Para irme a estos lugares Que contamina Cuando puedo quedar Y apoyar a gente Que tal vez Incluso yo conozco Tal vez la gente Que tiene una hostería En algún lugar Aquí en Ecuador Son mis amigos ¿No es cierto? Entonces trato De apoyarles a ellos Y así también Apoyo al planeta Ajá Y el momento De hacer las compras De la comida Que siempre nos gusta Conversar aquí En la Minga Por la Pachamama ¿Cómo sería Pensar en esa comida Ecológicamente responsable En este momento De cambio climático Que además Como estábamos hablando Antes Se nos acaba El tiempo ¿No? Claro Es realmente Muy simple Decir lo que tiene que ser Que es una comida Basada en plantas Y local Y según la temporada Esas tres cosas Son las que son Absolutamente mejor Para el planeta Entonces No comer tanta carne Creo que lo recomendado Para la salud Y para el planeta Es algo como Una porción a la semana Algo así De carne Y también Comer las frutas Y cosas Que crecen aquí En Ecuador Eso le diría A la gente Y la otra cosa Que quería preguntarte Es esto de Se acaba el tiempo ¿No? En realidad es que Los científicos Nos dicen Espera Es la última Es la última alerta Y ya luego Va a ser mucho más difícil Este tema De poder Hacer O sea Ya no podemos Regresar atrás Más bien Tratemos de estar En este 1.5 O 2 Máximo 2 grados centígrados De calentamiento global ¿Cómo ¿Cómo miras de eso tú? De que se acabe el tiempo Y cómo contarles A las demás personas Este tema Del calentamiento global Y que se nos va acabando El tiempo Como humanidad En este En este planeta Sí Realmente Es una cuestión Que tal vez a veces Da pánico ¿No es cierto? Pensar Nos queda tan poco tiempo Para poder hacer algo Por el bien del planeta Entonces Por eso Hay que ir a lugares Como estos Nosotros protestamos Porque no podemos Quedarnos sentados Y esperar Que pase el tiempo Tal vez Aunque hagamos Nuestro mayor esfuerzo Igual pasemos Los dos grados Pero no vale la pena Intentar hacer algo Si es que hay La mínima posibilidad De que sí Protestando Logramos Que hacer Cambiar la mente De algunas personas Logramos Que más gente Vengan a nuestras huelgas Que es la razón Que he hecho esto Que más gente Se una Y que así Nosotros todos Podamos unirnos Y sí exigir Intentar Porque eso es lo que Podemos hacer Podemos intentar Tal vez no lo logramos Pero lo importante Es intentar No quedarnos Con las manos cruzadas Y más bien Intentar En este momento En donde hemos visto Que estamos viviendo Un momento crucial Para la humanidad Aunque nosotros Ni siquiera nos enteramos ¿No? Estamos en este momento Tan difícil Y que ¿Cuál sería tu mensaje Para las personas Que comienzan A darse cuenta Que comienzan A mirar este espacio Y que quieren hacer acciones Que quieren hacer cosas ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Y a quién sería? ¿Cómo podrían comunicarse Con ustedes? Claro Si es que realmente Te nacen las ganas De protestar De hacer Las cosas De hacer algo De hacer activismo Salir a las calles Para hacer que se nos Escuchen nuestras voces Entonces sí te digo Que te unas A nuestro movimiento Extinction Rebellion Ecuador O rebelión A extinción Ecuador Y que nos dejan Es ideas ¿Qué quieres hacer Para protestar? Porque yo Me encanta Escuchar las ideas De otras personas Y hacerlas realidad Así digamos Esto hoy Y también Si es que eso No es tu camino Entonces pues Busca algo Que sí te llame Mucho la atención Busca tus habilidades Busca tus pasiones Si tus pasiones Son organizar eventos Pues organizar una huelga Si tus pasiones Son ser comunicador Entonces das entrevistas Busca tu pasión Y busca la manera De hacer que sea Algo bueno Para el planeta Ajá Así que amigos Amigas Ahí está la invitación Importantísimo Esto de pensar En que estamos En una situación Crítica En una crisis Climática Que no lo vemos Que no queremos Verlo Pero que es importante Estar ahí Mirándole Y lo que nos dice Vivi Es bien interesante Porque una forma De protestar Una forma de hacer algo Es esto Tratando de conversar De ir expandiendo El mensaje Pero otra forma Es también Lo que a usted Le apasiona Apasionese Y en ese apasionamiento Cuide la vida Del planeta Cuide la vida De la humanidad En este planeta Que estamos En esta gran Crisis climática Tal vez algo más Que quieras contarnos Algo más que quieras Compartir con nosotros Con la audiencia De la Minga Por la Pachamama Quiero compartirles Las redes XR Ecuador Tanto en Instagram Como en Facebook También en Twitter Entonces Si es que nos buscan allá Nos mandan un mensajito Pónganse en contacto Para organizar O venir A la siguiente Fiesta con conciencia Muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias A ti Vivi Y vamos a Seguir viendo Qué más sucede En esta fiesta Con conciencia Y seguimos En esta fiesta Con conciencia Vamos a ver Qué nos cuentan Por aquí Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Leonardo Tapia Sigo estudiando En la Politécnica Nacional Futuro Ingeniero Ambiental Y pues Como podrán ver Amante de la Tierra Compañero De todos mis otros Guardianes De este hermoso planeta Sí, sí, sí Leonardo Cuéntame ¿Cómo te enteraste De esto? ¿Cómo fue que Te animaste A participar? ¿Cómo sucedió Que llegaste A esta fiesta Con conciencia? Es una historia Re contra Que interesante Te cuento Desde el 2019 Asistí a una Huelga climática Y yo dije Wow, esto se ve divertido O sea, sentí que Las huelgas Ambientalistas De por sí Tenían un feeling Diferente a las demás No éramos tan Confrontacionales Sino más bien Buscábamos soluciones Propuestas No somos tan Lanzapiedras Como se podrán dar cuenta Y yo dije Tenemos que hacer Huelgas bailables Tenemos que hacer Huelgas bailables Sucedió hasta hace Menos de un mes Aproximadamente Que me encontré Con Vivi Ella es de Extinction Rebellion Rebellion o Extinción Qué buen nombre Y estábamos parados Enfrente del Hilton Colón En un En un plantón minero Y le digo Hey Deberíamos hacer Una huelga bailable Yo lo dije En son de broma Como para compartir Algo de lo que pensaba Y me dijo Sí, yo también Yo tengo los fondos Y dijimos Hagámoslo O sea No es coincidencia Que te encuentras Muy casualmente Con alguien Le dices tu idea Y le dice Yo tengo los medios Para hacerla Y nos juntamos Y nos pusimos A organizar A maquinar Es un Chuta Un inicio Parecía un experimento social No sabíamos Cómo iba a salir Pero dijimos Si esto sale bien Podemos provocar Una tendencia Una nueva ola De expresiones sociales Más divertidas Menos Violentas Y que tal vez Calen más En las personas Y enos de aquí Primera edición De las huelgas bailables Que queremos Que sigan haciendo Sí Qué bueno Oye Qué bonita experiencia Y ya después De la huelga Durante la huelga Cómo te has sentido Cómo lo has vivido Qué sensaciones Emociones tienes La verdad Me siento recargado Nos quedamos Hasta de madrugada Haciendo un poquito De banderas Cocinando La comida Del compartir Pero vi Y me dijo Ey Mañana te vas A recargar Yo dije Eso espero Pedimos que salga El sol Se nos concedió Porque pedimos Y no Con todos los compañeros Nos hemos recargado Me siento Muy contento Siento como que Pasó lo que tenía Que pasar Era Tenía que tener Éxito el evento Muy contento Realmente Oye Y entonces Cómo sentiste La recepción De la gente Le interesa No le interesa Mira tú Es una buena pregunta Yo creo que hubo En general Una buena acogida Por el hecho De que Somos divertidos Intentábamos Ir por el lado Más Humano Por así decirlo Más social De las personas Apelando al baile A la diversión Y al mensaje Con conciencia Pero al mismo tiempo Ustedes Bueno Que estuvieron A acompañarnos Pudieron haber sentido Desde un inicio Por ejemplo La presencia Como como avispones Desde lejos De las miembros De la fuerza pública Que no les gustó Ni siquiera Que nos paremos Por ejemplo En frente del Quicentro Tal vez Por dañar De su fachada Muy consumista Capitalista Pero al final No estábamos Haciendo nada mal Es uno de los frentes Que creo que abrimos Además que recientemente Estuvimos en paro Por otro lado Mientras estuvimos En la intersección Del CCI Un señor Nos comentaba Que no había que ser Racistas climáticos Que no Estaban muy de acuerdo Con el discurso De Greta Thunberg Por ese lado Pero bacán Aunque no pensemos Tal vez en todo igual Encontrar espacios De discusión Asimismo Por ahí Alguien también Nos gritó Pero las minas Dan trabajo Y genial Que a él O a alguien De su familia Le haya dado trabajo Tal vez no a todos Nos da lo mismo Entonces Yo contento Primero porque Es un espacio De encuentro De que la gente Le genere opiniones Eso Aunque no pensemos Igual Creo que ya Es un tremendo logro Que nos pongamos A conversar Por lo menos A decir nuestras opiniones Al menos sí O sea Que podamos decirnos Uno frente al otro Nuestras verdades Nuestras opiniones E insisto Aunque no coincidamos Pues respetarnos Como seres humanos Con libre albedrío Y opiniones Como seguimos haciendo Entonces Sales recargado Sales con estas ideas Que las otras personas También te van diciendo Próximos pasos ¿Qué más podemos Seguir haciendo? Uff Voy a soltar por aquí Una pequeña cuñita Publicitaria A quizá todos los Compas que apoyan El ambiente Lo del cambio climático La contaminación Los alimentos Parecía muy obvio Yo fui ingenuo Tal vez en olvidarme De que incluso El movimiento Ambientalista del país Está pronto A politizarse Se quiere capitalizar En votos En escaños Políticos Y no me di cuenta De eso Hasta senó mucho Un viaje Que realicé Entonces En vista a eso Creo que Habría que ser estratégicos No diría Detenernos De nuestra lucha Pero tal vez Enfocarnos En ejes transversales Que a todos Vamos a hacer Un ganar-ganar Y que no puede Nadie podría oponerse Ejemplo La educación La educación Una educación Que nos genere Conciencia Es una palabra Que está sonando Mucho últimamente Y así mismo El arte La imaginación La creatividad Nos va a dar soluciones Para la crisis En la que nos encontramos Actualmente Ajá La creatividad En realidad Estos espacios De crear Tu mensaje Para los amigos Las amigas Que están como Queriendo ver Qué hacer Cómo hacer Cómo sumarse A este espacio De ir pensando Este tema De la crisis climática Cuál sería Tu mensaje Bueno Yo siempre tengo Un mensaje De ánimo No soy Tan new age En decir Ignoren lo malo Enfóquense solo En lo bueno Decreten solo Lo bueno No Tenemos que conocer Las cosas malas Hasta Para no ser engañados Pero al mismo tiempo Yo les impulso A que no pierdan Esta esperanza Esta Digamos tal vez Inocencia Del género humano De que quiere seguir Luchando Aunque Todos los decretos Del IPCC O todos los estudios Parezcan Apocalípticos Creo que el ser humano Ha estado En peores Tal vez Y puede salir De esta Si si Podemos Podemos emerger Como una nueva humanidad Que no pierda La esperanza Y que como mis compañeros Están haciendo ahorita Celebremos la vida Interesante Esta lógica De celebrar la vida Mientras aparece Que el tiempo Se nos acaba El tiempo de vida Igual aquí en el planeta Qué simpático Tal vez para esas personas Que nos asustamos Porque es un mensaje También de susto De miedo O sea decir Que la raza humana Está en peligro De extinción Por nuestras propias manos Porque estamos Calentando el planeta Directamente Para esas personas Que nos asustamos Cuando oímos eso Y nos quedamos Así como un poco Paralizadas ¿Cuál sería tu mensaje? Qué buena pregunta Yo diría No quiero sonar fatalista Pero si bien Tenemos todos Una certeza En la vida Es que Al menos Carnalmente Somos efímeros Somos pasajeros En ese sentido Que dejen Que dejen su semillita Porque no será en vano Estoy segurísimo Que no Muchas gracias Entonces amigos Amigas La invitación Está hecha Manos a la obra Ponga su semillita Y disfrute De este tiempo De vida Que tenemos aquí Tratando de cuidar Esta Pachamamita Que nos ha dado Tanto de vida Y tanta casita Muchas gracias Leonardo Muchas gracias Dele Marce Encantado siempre De reencontrarnos Bacán Y seguimos ahora Con más Minga Por la Pachamama Hola un gusto Mi nombre es Elizabeth Inguisela Ya listo En este momento Creo que Lo que tendría para decirles Es que como jóvenes Somos parte De una generación Que está cambiando el mundo Y es por eso Que es esencial Y primordial Salir y luchar Luchar Gritarle a todos Gritarle al mundo Y a los líderes Mundiales Que es lo que queremos Y como queremos salvar A nuestro planeta Me llamo Andrea Topanta Y bueno Al igual que él Y pienso que Al ser jóvenes Nosotros somos la clave Para hacer todo esto En realidad El ámbito político Es bastante importante En todo este cambio climático En la justicia climática Que merece No solo el Ecuador Sino el mundo entero Nosotros somos un país Que está siendo debilitado Gracias a la minería Entonces Necesitamos cambiar eso De alguna u otra manera Lo más pronto posible Y creo que la única manera Es saliendo a las calles Siendo conscientes De lo que hacemos Por el Ecuador Por todos Entonces ese es mi mensaje Seguir conscientes ¿Cuál es tu mensaje? Con Lena Y mi mensaje Es para la COP Como un llamado de atención De forma divertida Que estamos aquí Que sentimos El daño que causan Al no decidirse Que tanto causan El impacto Y que no hay un planeta B Que tienen que reaccionar Porque este es nuestro único planeta Hola Me llamo Francesco Y mi mensaje Es que espero Que la gente Un día se entere Se dé cuenta De la diferencia Entre los intereses particulares Y los intereses colectivos Porque ya sabemos La ciencia es muy Inequivocable en esto Que los intereses particulares Nos están llevando Hasta la destrucción Medioambiental Y hasta la crisis climática Mientras si ponemos Los intereses colectivos Encima de todo esto Ya podemos luchar Y tenemos que luchar Para un mundo más justo Donde podemos imaginar Un futuro Porque ahora Es duro Muchas gracias Muy buenos días Soy Jorge Palacios En el mundo Ya estamos plagados De hipótesis A favor De la defensa Del ambiente También muchas propuestas Pero ya es hora Para eso Ya necesitamos más eso Necesitamos 100% acciones Si no En esta conferencia No se llega Ya a acciones Será otra Conferencia Llena de hipocresía Seguimos en esta fiesta Con conciencia Y bueno Vamos a ver Que novedades nuevas Te encontramos Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Mi nombre es Mauricio Soy parte de la Red de Jóvenes Y también soy parte Del Corredor del Oso Andino Que bonito Corredor del Oso Andino Como así el Oso Andino Vino acá El día de hoy Vinimos acá Porque también Estamos en peligro Nuestro territorio Está en peligro Por la minería Por la tala Y por la Inconciencia De las personas Al momento de Proteger a la fauna silvestre Y el Oso Está en peligro De extinción Acá en Quito Y somos de Quito Claro Somos de Quito Usted amigo Que ha estado en Quito Sabía que teníamos Osos andinos En las estribaciones Al menos aquí creo que es Del Pichincha Exacto En el noroccidente Tenemos osos En Quito También tenemos En las partes altas En las estribaciones Como mencionas Pero más Acá en el noroccidente Así que pueden visitarnos Y pueden hasta poder Ahí encontrar un oso En el camino Y el día de hoy En esta Minga Por la Pachamama Hemos hablado De cambio climático De crisis climática De que los gobernantes En realidad No hacemos mucho ¿Cómo así? Desde el Chocó Andino Desde el corredor Del oso andino Tu mensaje Para los amigos Amigas En este contexto De crisis climática El mensaje Es que empecemos A tener Una conciencia ambiental Una responsabilidad Ambiental Con nuestro Día a día Entonces yo creo Que es sumamente Importante Que cuidemos Las actividades Que hacemos Con la conciencia Al cambio climático Que nos está afectando A todos Y tal vez Algún espacio Algún lugar Para esos amigos Amigas Que están Interesados En sumarse A estas acciones Claro Tenemos variedad En todo el noroccidente Las parroquias De Calacalina Negal San José de Minas Tenemos varios Atractivos Pueden entrar A visitarnos En la página De Facebook Corredor del Oso Asimismo Pueden visitarnos En nuestra página Corredor del Oso Igual En la red de jóvenes En la página De la red de jóvenes Del Chocó Andino Y van a encontrar Variedad de actividades Turísticas Responsables Con el ambiente Así es Entonces amigos Amigas En el Google Escribe Red de jóvenes Del Chocó Andino O el otro Que era Y el otro Corredor del Oso Andino Y el otro Corredor del Oso Andino Para conocer ahí Cómo puede seguirse Articulando Seguirse uniendo Para pensar este Quito sin minería Y también para pensar Qué hacer frente A esta crisis climática Tu mensaje final Disfruten Y visiten el territorio Muchas gracias Y seguimos con más Minga por la Pachamama En esta fiesta Con conciencia Un abrazo Que me quiere Que te da El día No te quiere El agua De un día Y a un día No importa La vida El día El día El día Dinos de minería Cada miércoles A las 7 de la mañana En la Plaza Dominical Se realiza la Feria Bio Vida de Cayampe Un espacio de encuentro Entre personas Que buscan productos Frescos, locales Y libres de agrotóxicos Es decir Producidos de una forma Agroecológica Preguntamos a los asistentes ¿Por qué prefieren Hacer sus compras En la Feria Bio Vida de Cayampe? Porque no tienen Nada de químicos Son productos de casa Prácticamente soy una persona Que como solo Lo más verdura Y vegetales Y son completamente Orgánicos Sanos Son cosechados Del día anterior Y vienen a la venta O sea, enseguida Son frescos Ayudamos a las compañeras Que cultivan en sus casas Porque son muy económicos Y muy deliciosos Es total el sabor Es mucho más rico No vas a comprar Una zanahoria Comprada aquí Con una zanahoria De algún supermercado Las lechugas Fresquitas Los tomates Con sabor O sea, es diferente Definitivamente Salud, economía Calidad y gusto Pero Le gustaría conocer Cómo las agricultoras De Cayampe Logran producir Estos deliciosos alimentos Estos Esther Villalba Nos cuenta Cómo todo comienza En el suelo Primero hay que entender Que el suelo Es un ser vivo Al que nosotros Debemos alimentarle Debemos dar de comer De beber Y si un suelo Y si un suelo es sano Los productos son sanos Y la familia es sana Y nuestros consumidores Igual son sanos O sea, lo que hacemos Es cuidar el medio ambiente Cuidar nuestra salud Cuidar la salud De nuestros consumidores ¿Y cómo se construye Un suelo saludable? La elaboración de abonos Es fundamental Para alimentar el suelo Los ingredientes Para preparar Esta deliciosa comida Para las plantas Comienza con el estiércol De los animales menores Si es una granja agroecológica Lo que debe haber Es mínimo Cinco tipos de crianzos Para poder recoger el abono Porque si no tenemos Crianzas ¿De qué agroecología Estaríamos hablando? Si no tenemos árboles ¿De qué abono Estaríamos hablando? Entonces La diversidad de crianzas Que debe haber En las granjas agroecológicas Es importante ¿Y tú cuántas tienes? Yo tengo Patos Gansos Tengo cuyes Gallinas Conejos Tengo unas guineas Tengo las palomas Reales Que hice traer De Colombia Que me dieron trayendo Un parcito O sea La idea es Que todos los animales Que se tienen en la granja Se reproduzcan O sea No tengamos que ser Dependientes de afuera Sino que todas las crianzas Se vayan reproduciendo Aquí en nuestra granja Y además De tener el abono ¿Para qué más Son importantes las crianzas? Las crianzas Nos generan ingresos económicos Porque en mi caso El día de hoy Se vendió Cuatro cuyes La agroforestería Es decir Sembrar árboles en la parcela Es importante Cuando queremos Hacer nuestro sabón Las hojas secas De los árboles Es materia orgánica Que alimenta el suelo Como nos explica Erlinda Pillajo Aquí hay como unas 70 variedades De árboles Como les decía Pues esta hermosa Es la fuya Pues es este Este árbol Da mucha materia orgánica Que se puede podar Igual se incorpora Al terreno Y para que vaya aumentando La materia orgánica Mire Es fácil Se reproduce por estacas También es repelente También recoge A los insectos Aquí Pues así mismo Es muy rápida Porque crece rápido Y inmediatamente Se le poda Pues esta da Suficiente materia orgánica Que no necesita Estar comprando En los supermercados Nada de estas cosas Que existen También es importante Conocer Qué semilla Queremos sembrar Conversamos con Emma Gualabici Que nos cuenta Cómo logra adaptar Semillas locales De maíz En su finca Que está ubicada A tres mil metros Sobre el nivel del mar Entonces para mí Sí fue bien duro Porque más antes Yo ya vivo aquí Veinticinco años Entonces hace veinticinco años Casi no se daba maíz aquí Entonces yo vine Trayendo poco Así me regalaban Venía y no hacía No hacía Igual incluso el fréjol mismo Aquí no No se hace Como por abajo El fréjol bolón Entonces el maíz Igual fue así De a poco a poco Ya vino adaptándose Y adaptándose Entonces yo Yo por mí aquí Cuido bastante El maíz Mi propia semilla De aquí Entonces me regalaron Y ahí vino adaptando Las mazorquitas Que ya se fueron Haciéndose Bonitas Esas cogía Y a vuelta eso Volví a sembrar Y así fue un proceso largo Para que se adapte Si quiero unos cinco años De cinco a seis años Me costó Igual la papa El suelo tiene sed Mantener la humedad Del suelo Y el manejo Del agua Es otro factor importante ¿Cómo lo hacen? En tiempos De verano Si tenemos problemas No hay suficiente agua Pero Hacemos podas Hacemos Bastante colchón En todos los sembríos Para que se pueda Conservar la humedad O sea ¿Cómo haces? ¿Le tapas? Sí, se hace la cobertura Del suelo Se cubre Incluso en los sembríos Ustedes pueden observar En la parte de allá Se ha incorporado Todo lo que es Los rastrojos de habas Que se ha sembrado Habas y alberja Se ha incorporado Al suelo Pero aparte de eso Todas las podas Que se hace Y a lo que está seco Se va cubriendo El suelo Y ahí se guarda La humedad En la tierra Se guarda la humedad Así no tengamos agua Pero todas las mañanas Se puede ver Que hay Una Un serenito Ese serenito ¿Dónde se concentra? En ese tamito En ese colchón Que hemos hecho Ahí sí Siempre se conserva La humedad Asociar y diversificar cultivos Es otro pilar fundamental Para el control de plagas Y la seguridad alimentaria De las familias Margarita Landeta Lleva años Sembrando hortalizas Yo vengo sembrando Ya unos 22 años De hortalizas Porque ahí Más antes Bueno No sembraba mucho Sembraba solo La cola Cebolla Y el cilantro El perejil Era la única cosa Que sembraba Después Dando gracias a Dios Uno Aunque sea Que discutiendo En la familia Se ha salido A capacitar Y ahí Nos han motivado Nos han capacitado Nos han dado semillas Para sembrar Las hortalizas Para nuestra alimentación De la familia Ahí Ya empezamos A sembrar Las hortalizas Pero asimismo Nos salía En exceso De hortalizas De productos De todo Pero no teníamos Comercialización Lo dábamos A los animales Gracias a esta forma De cultivar Las compañeras De Biovida Tenían abundancia En la producción Por eso Se hace urgente Un espacio De comercialización Es así Como nace La feria Biovida En la plaza Dominical Como nos cuenta Patricia Yacelga De la fundación CEDAL Nos iniciamos En el 2008 Esta feria En este mismo espacio Sabiendo que Este no fue Un espacio Entregado Por la municipalidad Sino negado Fue una toma Desde la organización Y Aquí estamos Desde Esos años En esa época El alcalde Nos dijo Los productores Están solo Para producir Los comerciantes Son los que deben Comercializar Y yo les apuesto Que en un año Ya no estarán aquí Y le hemos demostrado A él Y a toda la gente Que dudó Que estamos ya En este año Cumplimos 10 años Abrir un espacio De comercialización Plantean nuevos desafíos Como la necesidad De garantizar Al consumidor Que está comprando Productos agroecológicos Bueno Uno de los temas De discusiones Que ha habido Desde el tema De la garantía Y según Nos estamos Recién empezando Otros estamos En transición Otros ya tenemos Suficiente experiencia Y creemos Que es importante Generar procesos De intercambios Mutuos De aprendizajes Mutuos Para generar Un territorio Con Libre de contaminación Un territorio Libre de transgénicos Un territorio Donde podamos Recuperar Nuestras semillas Ancestrales Un territorio Donde podamos Valorar Nuestra gastronomía Un territorio Donde podemos Fortalecer La participación De la mujer En la producción Agroecológica Es así como Construyeron Un sistema Participativo De garantía En el que Se han involucrado Productores Consumidores Y autoridades Locales Para diseñar Un mecanismo Que permita Certificar Los alimentos Agroecológicos Soy la china Nos cuenta Cómo se capacitaron Y ellas mismas Hicieron las fichas De verificación Con las que hoy Se hacen las Vedurías cruzadas O sea Las fichas Fueron elaboradas Por nosotras No por Ningún ingeniero Ni nada Una ayuda A estructurar Que nos hayan hecho Muchas gracias Y se les agradece Tanto Ya digo A la fundación Que nos ayudó A hacer la estructura Todo eso Pero en sí Las preguntas Todo era Mosquita una Esa no vale Por tal cosa Veíamos Cuál era la que valía Cuál no valía Y así Entre todas Y eso no fue Que en una sesión Se hizo eso Sino en varias sesiones Se hizo eso Nos dimos el tiempo Vía Vida y Sedal Han caminado juntos Un largo trecho En el que han trabajado La producción agroecológica Y su comercialización Actualmente Se hace evidente Que el papel De consumidores responsables Es crucial Para cuidar el suelo Asegurar la producción Y las economías locales Y sostenibles De alimentos El momento Que acuden A este tipo De ferias Están haciendo Un voto Un voto De confianza Y un voto De preferencia Por este tipo De Agricultura Diferente Y también De economía Diferente Este es una economía Para la vida Y es una agricultura Para la vida Así que estamos aquí Justamente ya Despidiéndonos Con tantos personajes En esta fiesta Así que Con la propuesta También de jóvenes La organización Del Chocó Andino Red de jóvenes Del Chocó Andino Con El Corredor del Oso El Corredor del Oso Con la red de jóvenes Del Chocó Andino Estamos con el Oso Estamos con la Puma Hola Soy Juliana De la red de jóvenes Del Chocó Andino Y estamos aquí Con el Tucán Así que vamos Conociendo Bueno Tenemos nosotros Un pendiente También para irnos Al Noroccidente Para ver Cómo está la situación Allá Nosotros estamos Ya terminando El programa Y muchas gracias Como se van sumando Estos mensajes Quito Sin minería Sí Hemos escuchado Todas las enseñanzas De las chicas Y los chicos Sobre la situación De estas cumbres mundiales Todo un fracaso Pero también Cómo estar despiertos Atentos Atentas Con estas otras opciones Ajá Y tal vez Consultarles En realidad Este tema De cómo así Se juntan El Quito Sin minería Con este espacio Del Chocó Andino ¿Cómo es que llegaron A ese espacio? Bueno A ese encuentro El encuentro De ahora Fue una fiesta Invitada por los compas De Revolución O Extinción Con la red de jóvenes Del Chocó Andino Y el corredor Del Oso También Yo creo que es importante Darse cuenta Que Quito Estamos asediados De la minería 11 concesiones mineras En la reserva De biosfera Así que Estamos aquí Luchando Y en resistencia Les invitamos A que nos visiten En el noroccidente No solo es la ida A la playa Sino también Hay comunidades Y hay muchas Actividades turísticas Que pueden visitar En el noroccidente En el Chocó Andino En todas nuestras parroquias Pacto Nanegal Nanegalito Gualea Nono Mindo Yoa Todas las parroquias Y así que Estamos hoy De fiesta Pero en resistencia Y en vigilia siempre Muy bien Muchas gracias Tal vez ya para ir cerrando Su mensaje también A todas las personas Que no conocemos Que es lo que está sucediendo En el Chocó Que es lo que está pasando Con la situación Que está cerca Aquí Pacto Aquí las comunidades Darles un mensaje A todas las personas De Quito Que nos están viendo Que nos visiten Y que conozcan El noroccidente Y que nos apoyen Porque nuestro Territorio Está siendo Dañado Por la minería A cuidar Pues imagínense Nosotros Que vamos a hacer Sin Estos espacios Tan importantes Que tenemos En el noroccidente De Quito Y que están Afectándose ya Por la situación De la minería Vamos entonces Despiéndonos Eli En esta fiesta Que estamos ahora En esta fiesta Con conciencia Vamos a seguir Nosotros disfrutando Y esperamos que usted Amigo o amiga Pueda acompañarnos Pueda también Sumarse a estos espacios Para hablar Sobre este tema De la crisis climática Para ver Qué podemos hacer Cómo nos organizamos En este En nuestras localidades Así que Vamos a despertar La conciencia Y recuerden Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en sus manos Hasta la próxima Yacu Caucei Yucanchi Gaspa Kunugnina Sumacuaida Minga Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Yucanchi 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 Yucanchi